Buenas 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 champions y hoy como siempre les traigo un videazo de esos que hacen época siempre cuando uno va de viaje ya sea una ciudad u otro país trata de descubrir gastronómicamente hablando algo nuevo algo que digas de qué rico importante siempre es comer cosas nuevas en lo personal siempre me he considerado un poco raro porque me gusta probar de todo que sea para decir si me gustó o no me gustó pues esta es la primera vez que en este segmento de las cinco comidas que tú sí o sí debes comer lo vamos a hacer en otro país y pues qué mejor manera para empezar este tour que en la plaza mayor pero no solamente hemos venido porque es un lugar tradicional si ustedes escuchan qué pasaba aquí se quedan locos en esta plaza se quemaban a los herejes y en todo madrid olía a carne quemada cosas interesantes pero pero bueno durante este tiempo me he venido culturalizando y he preguntado en instagram cuáles son las cinco comidas que tú sí o sí debes comer aquí en españa puede variar la provincia incluso en la estación en la que estamos que es verano y obviamente existen diferentes tipos de comida que en este vídeo lo vamos a dar igual así que la primera primerísima vamos a empezar con algo suave lo que me llamó la atención es que se llama bocata por cierto yo tampoco entendía la primera vez cuando me dijeron que era un bocata no queremos asustar a nadie simplemente nos vamos a ir y vamos a descubrir cuáles son las cinco comidas que tú debes comer aquí en españa vamos e vale muchachos este es del famoso bocata de calamar a primera vista simplemente es yo le noto como como fideos o como como papas fritas así está grande es como que la del porte de mi mano nunca he comido los calamares así pero vamos a probar yo pensaba que iba a estar súper secas no hay necesidad de poner ninguna salsa y es súper agradable perdón pero con este calor que hace una cervecita tendrá como agua ya probamos el bocata de calamar ahora sí el bocata de calamar ahora sí ah ah listo aquí tenemos nuestro bocatita que en realidad es bocatota bocata creo que solamente viene jamón ninguna salsa y el pan pero jamón ibérico ojo ojo vamos uy qué sensación tan tan rara le siento como que el puerquito está bueno me imagino que esto también vas tú al paso y listo precio del bocata de jamón 4 con 50 euros para mí me parece un poquito caro pero vale la pena una cosa para muchos que van a estar diciendo que es muy caro que dice que que porque no fue al museo del jamón allá creo que lo venden a uno con uno con 20 no estoy seguro pero la diferencia es que aquí dijeron que era de mejor calidad y el otro también era jamón serrano este es ibérico ojo 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 champions pero ya comemos los dos primeros bocatas eso es bueno eso es bueno empezamos bien las otras comidas lo vamos a tener que hacer durante la semana porque ya no voy a ser tan gil meterme 5 comidas empezamos bien pero empezamos como todos unos champions uff mi hijo de lo que te pierdes me gusta bastante que madrid sea una ciudad nocturna hay mucha actividad en la noche así que uno puede caminar tranquilo como si estuviera de tarde yo no estoy acostumbrado a eso porque quito nocturnamente hablando no es tan no es tan fiestero no es tan nocturno es más son casi las 10 de la noche para otro comida vamos a dedicar solamente un vídeo pero tenemos que mostrarla obviamente en este pero ya verán es dulce creo que la venden en todo el mundo pero vinimos a donde nació a los pioneros a los cracks a los champs porque son los churros con chocolate la verdad es la primera vez que pruebo así porque generalmente los churros que venden en ecuador o bueno creo que en muchas partes de latinoamérica son churros rellenos pero así nunca lo he comido uy se me cayó así nunca lo he comido uff está espeso mojarlo y zamparlo no quiero describir tanto porque ya viene un vídeo exclusivo para eso pero por mi reacción ya sabrán que va a estar buenazo el vídeo no ven otro día buenos días esto es mucho mejor para mí porque 5 para la siguiente comida me dijeron que se la come de mañana tarde o noche no hay hora para comer esa comida y según dicen las malas lenguas está buenazo la tortilla española se ve profesional a primera vista creo que solamente es papa con huevo pero creo que la preparación es totalmente distinta esto así como ustedes lo ven lo llaman pincho para mí pincho es otra cosa pero entonces yo lo escuché y solamente acepté dije bueno vamos ahí que guapo que rico yo pensaba que iba a ser súper simple pero no esto la verdad no sé si en otras provincias de España se prepara de diferente forma si es así por favor comenten y ese pincho así que estuvo poderoso poderoso para la siguiente comida me dijeron que era algo más fresco una una bebida que se llama gazpacho vamos a ir en busca del buen gazpacho he buscado el gazpacho en tres bares cafeterías restaurantes y todos me dicen que lo sirven de lunes a viernes y sábado y domingo no entonces ahí estamos teniendo un problema pero lo que me dijeron es que también lo venden en supermercados ojalá espero encontrar el propio espero encontrar el que ustedes toman lo importante es que gazpacho es el enfoque vale vale lo encontramos creo que normalmente se ve así pero pero bueno lastimosamente yo no lo encontré me hubiese gustado ir a más restaurantes bares pero bueno no tenía tiempo por lo que veo creo que es pepinillo y tomate nada más pero bueno vamos a probar no sé si esto se lo toma así pero yo yo creo que sí sí que hay que añadirlo o tomarlo no sé yo en mi ignorancia si es tomate le siento como tomate en riñón cuando en ecuador lo conocemos como tomate riñón pero esto sí no puedo decir que me gustó muchísimo tampoco es que está feo pero pero creo que nosotros más lo utilizaríamos como salsa no como para tomar así tomate agua pimiento pepino aceite de oliva ajo vinagre y sal uff yo siento que si me acabo todo esto aléjate mi champ no vas a querer saludarme probamos cosas nuevas cosas interesantes y ahora sí podemos creo que ir al último ultimísimo que ese sí tenía que sacarlo en el vídeo pero a lo grande a lo pro a lo champ otra camiseta nuevo día y preparado para comer este quinto y último plato que es lo más típico que creo que ustedes han escuchado de españa para el último ultimísimo tenía que ser en casa y obviamente una paella preparada al puro estilo español este siendo el último y el quinto plato es muy especial entender según lo que me estaban diciendo hay que tener mucho cuidado de considerar que paella es la propia propia como para no herir susceptibilidad y como para hablar correctamente espero hacerlo la paella generalmente es este es este posuelo porque la paella valenciana lleva muchísimas más cosas que estas en varias provincias la preparan de diferente manera pero como estamos en madrid así que vamos ahí en ecuador tenemos algo parecido que creo que se llama el arroz marinero no tiene absolutamente nada que ver como yo todo esto no me voy a avanzar yo creo que debe venir familia a compartir conmigo terminamos y concluimos el vídeo como todos unos champions por fin por fin un vídeo que no terminamos golpeado de tanta comida primera vez en otro país eso es muy emocionante si les gustó este vídeo dale like dale me gusta comparte cuál es la que has probado cuál es la que te gusta cuál es la que no te gusta yo sé y estoy muy consciente que faltaron muchísimas como los callos las gallinejas las patatas bravas uff o sea una cantidad innumerable de cosas pero yo siempre me voy a basar en lo que me dicen en instagram los más votados los cinco más votados que me dicen en instagram me encantó grabar este vídeo ya por fin en otro país en otra ciudad en otra cultura otra experiencia y que podemos terminar con un viva madrid viva españa viva esta camiseta que está una bestia viva ecuador y ya sin nada más que decir recuerden que nosotros nacimos para cambiar el mundo el mundo y te amo lis y bueno Gracias por ver el video.